Gracias por acudir a este acto de inauguración de la séptima edición de Nocturna Madrid, Festival Internacional de Cine Fantástico. Y bueno, no me voy a poner muy pesado, que sé que es tarde y es martes, o sea que... En el ya lejano 2012, unos cuantos locos quisimos dar un paso adelante y cumplir el sueño de alguien que era una referencia para nosotros, que es Pornasi, y que quería tener un festival de cine fantástico en Madrid. No sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, si duraría una, dos ediciones, tres, siete, y el caso es que aquí estamos, cumpliendo años, que es algo que nos hace tremendamente feliz. Todas las ediciones han sido increíbles, con invitados maravillosos. Por aquí han pasado, entre otros, Joe Dante, Mick Harris, Natalie Dormer, Don Coscarelli, Top Cooper, Darío Argento, Alex de la Iglesia, Robert Englund, Caroline Munro, Don Mancini... Todos han dejado un recuerdo absolutamente imborrable en nuestra memoria. Y este año reconocemos la carrera de un director diferente. Alguien de quien yo personalmente he sido fan desde que allá por 1994 entrara en una sala de cine de la Gran Vía, aquí cerca, para disfrutar de una película con un antihéroe que era distinta. El Cuervo acaba de cumplir 25 años, es un personaje con una fuerza arrolladora, encarnado por el icónico y recordado Brandon Lee, que supo imprimir al personaje su carisma y sobre todo su pasión. Una película que supuso el boom del movimiento gótico y que estamos encantados de reivindicar. Pero aquí no acabó todo. Más tarde, en 1998, nos regaló una de las películas de ciencia ficción más personales e importantes de las últimas décadas, Dark City, con una espectacular Jennifer Connelly y acompañada de Rufo Sewell, Kiefer Sutherland o William Hart, un elenco de estrellas para una película irrepetible. Unos seres denominados los oscuros dominan el planeta con una estética barroca y expresionista y además nuestro protagonista es el responsable de Yo Robot, como Will Smith, que nos enseñó que las apariencias engañan una vez más. En 2009, se puso al frente de Señales del Futuro, No Win, otro blockbuster en el que Nicolas Cage tiene que descifrar el futuro de la humanidad y Dioses de Egipto de reciente estreno. Un cómic hecho cine con sabor de las películas de aventuras de los años 80, con Gerard Butler encarnando a Seth. En definitiva, es un lujo contar hoy con la presencia de uno de los directores más relevantes de los últimos años dentro del género, su visión de la oscuridad se ha materializado de una forma u otra en todos sus trabajos, dejándonos momentos espectaculares. Eric Treiben, sufriendo por el recuerdo de su amada, los oscuros acechando a los protagonistas en una ciudad tenebrosa y tenebrista, miles de robots en rebelión emulando un oscuro ejército intentando poner fin a una investigación o un accidente de avión rodado con un pulso y fuerza como no se había hecho hasta la fecha. Son algunas de las maravillosas sucesiones de imágenes a las que nos ha acostumbrado. Creo que no necesita presentación, pero hemos hecho un pequeño vídeo, resumen, para que podamos ver los trabajos como director. Por favor, dentro vídeo.